Más suavecito A ver, sí Sí, se puede, se puede un poquito más suave Suave y rique ¿Qué más? Chela, querida, pero suave yo No es así que yo me No me sirviendo yo de siempre Tú y se las das Noches de canto Ya no es por una gente No te avisa de mí No quiero convencer Es el tiempo que me convencer Te solvete No se ha puesto el cuerpo No se ¿Por qué no fue mi día? He sano, he sano Jesús me pare Ya nos ayudó Hay mucho que Tener un vuelo No sé, no hay él, no fue ni día, no ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Sí, gracias. ¿Truppi? ¿Qué pasó? ¿Esas luces están de horno? ¿Ya?